Partieron, Isabel de Baloa en la delantera, segundo Misbafe, tercero Milofer, cuarto Beben María, quinto Yo Si Puedo, la sexta ubicación Capanga Rider, sexto por fuera Davida, en la curva de los 900, Milofer en el primer lugar, segundo Yo Si Puedo, tercero Capanga Rider, cuarto por fuera Davida, quinto Misbafe, sexto Ben Ben María, séptimo Weguil Roju, séptimo La Cocoroca, octavo por los palos Isabel de Baloa. Noveno recibe Mi Gratitud entrando a tierra derecha, última Cosmiguel, por fuera Davida pasó al primer lugar, segundo Yo Si Puedo, tercero Capanga Rider, cuarto Milofer en los 400, quinto Ben Ben María, sexto Weguil Roju, séptimo por fuera La Cocoroca, octavo Misbafe, noveno Isabel de Baloa. Davida mantiene el primer lugar y aumenta su ventaja, dos cuerpos, segundo Yo Si Puedo, tercero Capanga Rider, cuarto Ben Ben María, quinto Milofer, sexto Weguil Roju, séptimo por fuera La Cocoroca, 200 metros finales. Davida mantiene el primer lugar y aumenta su ventaja, cuatro cuerpos, segundo Yo Si Puedo, tercero Ben Ben María, cuarto por fuera Weguil Roju, mantiene fácil el primer lugar Davida, seis cuerpos y gana Davida. Segundo Yo Si Puedo, tercero Ben Ben María, tercero Ben Ben María, cuarto por fuera Weguil Roju, después viene La Glady, Milofer, esta levantadita Capanga Rider, La Cocoroca, Misbafe, Sertiroc, las últimas ubicaciones recibe Mi Gratitud Cosmiguel, Isabel de Baloa. El tercero Ben Ben María, cuarto Weguil Roju, si Puedo, tercero Capanga Rider, cuarto Milofer, los cuatrocientos, quinto Ben Ben María, sexto Weguil Roju, séptimo por fuera La Cocoro, la Cocoroca, octavo Misbafe, novena Isabel de Baloa, Davida mantiene el primer lugar y aumenta su ventaja, dos cuerpos, segundo Yo Si Puedo, tercero Capanga Rider, cuarto Ben Ben María, quinto Milofer, sexto Weguil Roju, séptimo por fuera La Cocoroca, 200 metros finales. Davida mantiene el primer lugar y aumenta su ventaja, cuatro cuerpos, segundo Yo Si Puedo, tercero Ben Ben María, cuarto por fuera Weguil Roju, mantiene fácil el primer lugar Davida, seis cuerpos y gana Davida. Segundo Yo Si Puedo, tercero Ben Ben María, cuarto por fuera Weguil Roju, después viene La Glady, Milofer, está levantadita Capanga Rider, La Cocoroca, Misbafe, Certi Rock, las últimas ubicaciones, recibe mi gratitud.